Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. ¿Comer orgánico o no orgánico? Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad de Metabolismo. Una de las personas nos pregunta en MetabolismoTV, usted puede escribirnos sobre lo orgánico, ¿cuán importante es comer orgánico?, ¿qué efectos causa no comer orgánico?, nos cuenta que él toma café orgánico y con el café orgánico se siente mejor, ¿ok?, pero vamos a hablar un poquitito de lo que es orgánico, ¿ok?, voy a la pizarra un segundito. Fíjense, vivimos en un planeta donde se ha aplicado la tecnología de manufactura, de refrigeración, de empaque, de procesamiento a los alimentos. En tiempos atrás nosotros comíamos lo que cosechábamos y todo eso que nosotros cosechábamos en la finca que intercambiábamos con el agricultor de al lado y demás, pues todo eso era orgánico. Vamos a aclarar que es lo que es orgánico, ¿no? La palabra orgánico lo que quiere decir, orgánico, ¿ok?, lo que quiere decir básicamente orgánico es que es un alimento que está en su estado natural, que no tiene aditivos, que no tiene preservativos, que no tiene colorantes, que no ha habido pesticidas. O sea que ninguna de estas cosas que son potencialmente dañinas a la salud han tenido que ver con eso. O sea cuando decimos, este alimento está certificado como orgánico, por ejemplo, nosotros trabajamos con un producto que se llama Coco 10 Plus, que es un aceite de coco orgánico, pues se paga 30, 40% más, a veces hasta 60% más, por uno poder tener un abasto de aceite de coco que esté certificado como orgánico. De hecho hay gente que reclama vender cosas orgánicas y no lo son. La forma de saber si algo es orgánico es que si es orgánico debe estar avalado con el sello de alguna organización seria que se haya comprobado que se dedica a certificar que es orgánico. Hay mucho fraude comercial allá afuera de personas que dicen esto es orgánico y es una mentira orgánica. O sea, en verdad no es orgánico nada. Para que algo sea orgánico tiene que certificarse por inspectores de que en esa cosecha, en esa área donde se está produciendo no hay contacto de aditivos, de químicos, de preservativos, de colorantes ni de pesticidas posibles, ¿no? Que eso incluye inclusive que el abono que se usa, si se utiliza un abono, pues tiene que cumplir con unas regulaciones de ser un abono completamente natural, donde no hayan químicos ni pesticidas, ni ningún otro tipo de químicos o colorantes que pueda de alguna forma comprometer el hecho de que sostiene su estado completamente natural. Entonces, cuando hablamos de algo orgánico, pues estamos hablando de un alimento que no tiene nada de eso, que tiene el potencial de proveer nutrientes sin aditivos. O sea, está en su estado natural. Ahora, si yo tengo la oportunidad, yo Frank Suárez tengo la oportunidad de comer alimentos orgánicos, siempre los voy a escoger. Por ejemplo, si yo puedo conseguir, como a veces consigo, unos huevos de gallina orgánicos, pues prefiero eso a unos que no sé de dónde vienen, que no dicen nada y que no sé ni siquiera si le pusieron antibióticos a las gallinas o qué cosa de esas, ¿no? Si yo puedo comer carne certificada como orgánica, pues siempre voy a preferir carne de res o de cerdo que esté certificada como orgánica, ¿no? No está muy común, pero a veces tengo la oportunidad, cuando viajo sobre todo, que me dicen, ah, hay esto orgánico y esto que no lo es. Lo orgánico generalmente es 40, 50 por ciento, a veces el doble de caro, ¿no? Pero siempre que yo tengo la oportunidad de encontrarlo y pagarlo, pues lo acepto, ¿no? Porque prefiero darle a mi cuerpo, las piezas de mi cuerpo no las venden, ya tengo un cuerpo aquí usado con 64 años de edad, las piezas no las venden, tengo que cuidar lo que tengo para que me dure, no lo quiero enfermo, tengo muchos proyectos, cosas para hacer con la vida y necesito mi cuerpo en buen estado. Por lo tanto, si yo tengo la oportunidad y lo puedo pagar, pues trato de conseguir alimentos, productos que estén certificados como orgánicos. ¿Por qué? Porque es bueno, estoy evitando problemas. Ahora, quiero decirle, ¿verdad?, que aun cuando usted no puede pagar algo orgánico, pues el cuerpo humano, el cuerpo humano es una maravilla. Aquí, en el lado derecho está el hígado, el hígado que está acá, es una planta desintoxicadora y eso tiene un sistema dentro, uno que se llama el P540, no sé por qué le pusieron un número, pero es así, que es un sistema de desintoxicación. Tiene varios sistemas, tiene dos principales de desintoxicación. De hecho, el cuerpo humano cuando está en buena salud, cuando está en salud, que está en salud, realmente en salud, ¿verdad?, pues tiene capacidad de desintoxicar aditivos, preservativos, colorantes y pesticidas. O sea que no vaya a creer que papá Dios hace porquería, el cuerpo está bien hecho. Cuando un cuerpo está en verdadera salud, tiene cierta capacidad de desintoxicar todo esto, ¿ok? Ahora, cuando el cuerpo está en mala salud, mala salud, digamos que ya tiene un metabolismo lento, no toma agua, no come correctamente para su tipo de sistema nervioso, ese cuerpo está débil. Como está débil, la capacidad de desintoxicar está comprometida. Como está comprometida, ahora todas estas cosas tienen un efecto muy negativo sobre el cuerpo, ¿me sigue? O sea, lo que le quiero decir es, por ejemplo, hay personas que me dicen, Frank, yo no voy a usar esplenda porque esplenda es sucralosa, sucralosa es una azúcar artificial y eso me puede matar. Yo digo, bueno, eso te va a matar en la medida de dos cosas, cuánta cantidad tú uses, cuanta a menudo y cuán bien esté tu cuerpo. O sea, si tu cuerpo está en relativamente buen estado en salud, tu cuerpo tiene bastante tolerancia para manejar. Ahora, si tu cuerpo está en mala salud, no le das agua, lo tienes mal alimentado, lo tienes gordo, estás enfermo, estás diabético, pues entonces no te recomiendo que uses mucho de eso porque la capacidad del cuerpo de desintoxicar eso está comprometida. O sea, cuán peligroso es algo o no lo es, la escena ideal es que todo lo que comamos sea orgánico, pero bienvenidos a Planeta Tierra. Estamos viviendo en una época, en el siglo XXI, donde todo es industrial, todo se refrigera, todo se enlata, todo se procesa, todo se cocina, todo se congela, todo se le da color con colorante, es un desastre. O sea, nosotros la comida que comemos en la mayoría de los países es comida industrial, eso de comida orgánica prácticamente no existe y cuando existe pues hay que pagarla bien pagar y está escasa. Ahora, siempre que hay una oportunidad uno debe usar orgánico. Ahora, no se confundan con esto porque yo llevo casi 16 años ayudando a la gente a bajar de peso, adelgazar con la ayuda del poder del metabolismo, ahora viene un libro de diabetes que se llama Diabetes Sin Problemas, la diabetes y la obesidad están relacionados y me he dado cuenta de una cosa, que mucha gente no entiende bien este tema de orgánico y piensan que porque algo es orgánico es bueno. Por ejemplo, yo tengo gente que está muy gorda, muy gorda, porque comen muchas galletitas orgánicas y comen pan orgánico y comen pan integral que también es orgánico. Una persona que come muchas galletitas o mucho pan integral o mucho algo orgánico que es carbohidrato, pues se va a poner orgánicamente gordo y se va a poner, si es pan integral, se va a poner integralmente gordo. O sea que no vaya usted a pensar que porque algo es orgánico o es integral, significa que es bueno, lo que significa es que tiene cierto estado, que tiene cierta calidad, pero usted tiene todavía que saber escoger. Esto se los comento pues porque la verdad siempre triunfa.